Música Nosotros somos Nuevos Tiles Cerreño Queremos agradecer a toda la gente que nos está apoyando Macizo Gracias, muchísimas gracias a todos A toda la gente de Guerrero, de Oaxaca, de fuera Que les gusta zapatear, esto se llama La Zarmaquella, vamos todos a bailar Rizumazo a bailar, suéltala, primo Música Música La Margo tiene la paz De la mujer bonita, la Margo tiene la paz De la mujer bonita, la mena caputo tiene Baby, seré de carita, la margena de mi vida La margena de mi amor Música Y te gustó tanto bien No te gustó con el nombre Y te gustó tanto bien No te gustó con el nombre Nada más tuviera puesto La perdiación de los hombres La muñeca de mi vida La niña de mi amor Música Samargo, tú eres querido De mi ser por donde quieras Samargo, tú eres querido De mi ser por donde quieras Con tu hermosa belleza Con tu sol de primavera La Margeña de mi vida La Margeña de mi amor Música Claro que soy compadre Seguimos bailando, bailando, bailando A ver donde está esta raza mexicana Vamos todos a bailar Y es la mujer tan hermosa Uy, no va Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita Que está encendida Samargo, tú eres querida Samargo, tú eres querido De mi ser por donde está esta raza mexicana Ya me diga, lo que uno tiene Aquí te pido el suave Las économes, tú eres querido Y te pido todo Eh, tú eres u burning Sí, tú eres un ol Musical ... Duh, tú eres un ol 번째 Que te puso sab попадre Nada más hubiera puesto la tensión de los dos La margeña de mi vida, la margeña de mi amor Voy a darme despedida como la de un marinero Voy a darme despedida como la de un marinero Con tu sombrero a la mano y a todos los compañeros La margeña de mi vida, la margeña de mi amor Ándale, ándale, la margeña de mi vida Ándale, ándale, la margeña de mi amor Ándale, ándale, la margeña de mi vida Ándale, ándale, la margeña de mi amor Gracias, gracias, seguimos, seguimos.